Música Con respecto a la huelga que está planificada para mañana nosotros tenemos para informarle a ustedes que aquí en Pimentel son muchas las obras que se han aprobado pero hay obras que necesitan tiempo que no es como se hacían en los otros gobiernos que firmaban ya y comenzaban este es un presidente que todo es por la raya donde no hay licitación, donde no hay adjudicación no se puede iniciar una obra ya casi toda la obra de aquí es tan completa ustedes han visto que se está trabajando en ella se está trabajando lento, es cierto porque no es un secreto para ninguno de nosotros que estamos trabajando muy lento pero le acabo de explicar cuáles han sido los motivos y antes de anunciar esta huelga hemos dicho que los trabajos ya van a ser acelerados a partir no de mañana, mañana hay huelga pero a partir de pasado mañana en adelante se van a acelerar todos los trabajos de aquí de Pimentel y repito, no por la huelga porque son trabajos que ustedes han visto que están iniciados que no es que van a iniciar ahora están iniciados lo que se le va a dar es más continuidad y se va a avanzar más rápido aunque sea por parte para que ustedes puedan ver como los trabajos se han ido agilizando son más de 800 mil millones de pesos que han invertido aquí en Pimentel 800 millones que han invertido aquí en Pimentel una de las provincias privilegiadas de los municipios de las provincias privilegiadas donde más el gobierno ha invertido que mal se sentiría nuestro presidente mañana cuando le digan en Pimentel hay una huelga donde hay X cantidad de dinero invertido y donde se han iniciado los trabajos aunque no se hayan terminado eso se lo estoy dejando como una reflexión de que no es justo pero si tienen la razón por la situación que están todos pasando porque yo misma vengo aquí y digo Dios mío pero Pimentel parece del viejo oeste de aquello tiempo alcaico pero nada no comprometemos que vamos a seguir trabajando y que mañana no vamos a seguir viendo la cara como funcionarios responsables que vamos a cumplir con lo prometido y la próxima reunión que se hará ustedes se darán cuenta de que los trabajos se van a estar agilizando porque yo misma voy a convocar junto con nuestro alcalde una reunión aquí cuando ya los trabajos estén avanzados quiero explicarle ahora cuáles son las obras que nosotros tenemos que se están trabajando aquí en Pimentel el cuartel de la policía es una de ellas tenemos el boulevard ustedes dirán el boulevard está comenzado pero el boulevard se inició hay que esperar que terminen algunos trámites para volver a depositarle al alcalde y continuar con el boulevard pero no quiere decir que el boulevard se está parado porque no se va a hacer bueno el tema sobre el llamado ya no nos corresponde a nosotros nosotros lo que nos corresponde en realidad es hablar sobre las soluciones que hemos presentado el día de hoy pero ya esas informaciones sobre el paro deberían de hacerse la pregunta a los grupos que han convocado a la misma nosotros como autoridades tanto la gobernadora como los representantes del poder ejecutivo en nuestro caso que también tenemos los representantes del ministerio de obra pública el director del IND que viene ya de parte de nuestro presidente lo que nos corresponde es la solución a todas las problemáticas que nos han planteado y decirle que estamos totalmente trabajando tenemos mucho frente de trabajo como decía nuestra señora gobernadora hay más de 800 millones predestinados para invertirse en Pimentel pero todo lleva un proceso bueno han habido acercamientos la señora gobernadora ha tenido acercamiento también con ellos ha tenido sus comunicaciones directamente con ellos esperamos que nunca hemos perdido la fe que podamos llegar a un acuerdo porque para todos debemos de tener algo muy claro todos queremos el bienestar para Pimentel pero yo entiendo que todos también tenemos paz y tranquilidad si la gobernadora está aquí porque también y todos los temas estamos aquí porque estamos buscando eso si nuestro director del IND y si Aaron ganas en cuenta aquí pues queremos paz para nuestro pueblo trabajamos para llevarle un desarrollo un bienestar pero en paz y en tranquilidad que sí claro 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 que sí que sí no 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 Gracias.